¡Hey! ¿Qué pasa Platino Agresivo? Dejenme en los comentarios cuál de estas skins de la pared glue es tu favorito Y ya saben, dice la leyenda que si das like con el dedo cruzado Hoy te harás dos bulla ¡Ja ja! Sí, como si esas cosas pasaran Bueno chicos, aquí tenemos el evento de recarga Donde están dando la nueva pared glue Y vean esta belleza chicos, se ven muy futuristas Dejenme en los comentarios qué les parece Vamos que vamos, estamos en combate a muerte Y aquí vamos a aprovechar en usar esta pared Y vean el tamaño, se ve muy colorido Espérate, vamos a darle una fuerza a mi compañero Tomó la famosa, buenísima ¡Hola, hola! Aquí hay otro ¡Ven acá! ¿Vieron eso? Ha caído como una tabla Tomó la famosa, hola, hola Aquí hay otro Bueno, vamos a acabar con esto No sé qué está pasando con las armitas ¡Al mau! Toma Bueno, en este modo las armitas no llevan culata No llevan así, así que es complicado Vean chicos, esto ¡Wow! Se ve muy diferente Miren nada más No sé si es más grande Pero aquí podemos cruzar normal Vale, calma, calma Vamos a darle Toma, buenísima Vale, hola, hola, cuidado ¡Wow! Chicos, esta pared Miren nada más Se ve increíble Muy colorido Muy futurista Es muy diferente Es muy diferente Déjenme en los comentarios ¿Qué les parece? Así que vamos, dale Vamos que vamos Dale ¡Ah! Tomó la famosa, buenísima Vamos Toma ¡Ja, ja, ja! ¡Fuera! Calmao pescado, calmao pescado ¡Ulu, ulu! ¿Vieron eso? Le dio la famosa a mi compañero Vamos a vengarlo Ven acá, ven acá Toma ¡Paramas! Tomó la famosita Vamos, John ¡Celera, vamos! Este es mío, este es mío ¡Oh, no! Pequeños trampositos ¡Oh, oh, oh! Aquí ya tenemos a uno ¡Oh! Tomó la famosita ¡Paramas! No sé qué estoy haciendo Buenísima Ok, vamos 11 a 8 Está igualado esto, eh No estamos ganando por mucho A ver, vamos a ver Qué traía en este drop ¿Será que trae lanzapapas? Bueno, al menos Tenemos la grosa Calmao, calmao Toma Buena, buena Vamos por más Seguro están aquí encima Los trampositos Sabía, sabía No le dejaron subir Ven acá ¡Ah, buena! Vamos, John Toma Qué trampositos, eh Seguramente querían plantar minas Calmao pescado De lo que me salvé, eh Aquí tenemos a uno ¡Carambas! Tomará la famosa Toma, buena Ok, aquí hay otro escapando Son unos trampositos Solo quieren quedarse ahí encima Y plantar minas Carambas, carambas Que no dejaremos que suban Ven acá Vale ¿Hay más? Oh, no hay más No hay más Buena Ok, vamos a mejorar Este chalequito ¡Ah, tomó la famosa Buenísima! ¡Celera, John! ¡Opa! Aquí tenemos a uno ¿Pero qué estás haciendo? Toma Buenísima Vale Aquí teníamos a un enemigo Opa, se encerró ¡Sale ahí, camperiño! ¿Por qué se encerró? Toma ¡Ah, no! Pensé que iba a dar con la M500 Pero no Vamos 25 a 17 ¿Pero qué haces? ¿Qué hacía paradito ahí? Vale Opa, miren nada más Estes tramposos, eh Miren estos tramposos Con sus minitas Carambas ¡Vamos! ¡Dale, John! ¡Toma! ¡Uno! ¡Ay, trampositos! Vale, hay que acabar Esta partida de una vez Solamente faltan 3 puntos Si acabamos a este Y a uno más Ganamos, eh 37 a 31 ¡Buenísima! ¡Uno más! Calma, calma Tomará la famosa ¡Ah, buenísima! ¡Buya! Buenas, chicos Hace mucho tiempo Que no jugamos Este modo, eh Miren esta pared, chicos Miren el tamaño, chicos Creo que del medio Es más grande Como pueden ver La pared del vino Vaya, vaya, eh Se ve interesante Déjenme en los comentarios ¿Qué les parece? Bueno, chicos Estamos jugando en Kalahari Es raro que juegue En este mapa La verdad No juegue mucho Pero estamos Solo versus escuadra ¡Opa! ¡Toma! ¡Buenísima! Vale Ahora sí creo que hay jugadores Porque cuando yo jugaba Había solamente bots Así que No había por qué jugar Pero ahora creo que hay Más jugadores Así que vamos a aprovechar ¡Oh! Tomó la famosa Calmao, calmao ¡Vamos! El salto de congurú de Himalaya ¡Toma! ¡Oh, no! ¡No! Me caí, chicos Me caí ¡Vamos! Vaya, vaya Le están salvando ¡Le están salvando! ¡Toma! ¡Ah! ¡No me lo quedé! ¡Me lo quedé! ¡Me lo quedé! Ok Calmao, pescado Creo que alguien llegó ¿Me está robando mi loot? ¿Será posible? ¡Caramba, ladroncito! ¿Qué haces robando mi loot? Escucho pasos por aquí Como el mapa es enorme Me costó encontrar enemigos, eh Creo que está por aquí ¡Ahí está! ¡Sorpresa! Creo que me estaba vigilando ¡Ulu, ulu, ulu! Calmao, calmao Vamos a rematarlo ¿De dónde me dieron ese tiro, eh? ¡Ajá! Ya le vi Está aquí Tomará la famosa ¡Buenísima! Vamos a rematarlo Vamos por más ¡Opa! Creo que aquí hay un enemigo Si se asoma la cabecita Tomará la famosa ¡Buenísima! ¡Vamos, celera! Vale, vamos a lanzar pokebolas Solo para rematarlo Por si sus compañeros le ayudan ¡Opa! Creo que no hay nadie más, eh Ok, vámonos a la somita Que podemos bullar ¡Opa! ¡Ah! Justo a tiempo se mueve Calma, calma Este es mío Calmao, calmao ¡Ah! Tomó la famosa Buena, buena Vamos a lanzar pokebolas Creo que está Sus compañeros ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Caramba! Ok, curate, John Cúrate Me encierro aquí Porque no sé cuántos enemigos Hay afuera, eh Tengo miedo Escucho muchos pasos No sé cuántos enemigos Hay afuera ¿Qué hacemos, eh? Ok, vamos Vamos a arriesgarnos Ahí está Dale Carapas Vamos, John Buenísima Tumbamos a uno Ok, otro ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, John! ¡Dale! ¡Ah! ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Se me acabó mi pared No puede ser Perdimos, chicos Bueno, chicos Déjenme en los comentarios ¿Qué les pareció La nueva pared blue? Para mí está súper épico Colorido Muy futurista Me gustó mucho Y espero que les haya gustado El video Como siempre Gracias por estar aquí Gracias por el apoyo Los quiero mucho De corazón Diviértanse siempre ¡Chao! ¡Fui! 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 ¡Fui!